¡Ven aquí! ¡Por favor, no me pegues! ¿Cómo paro el dispositivo de aguaceros? Ayúdame, o te responsabilizaré de todas las muertes que ha provocado el espantapájaros. Está rodeado por un campo de nimbos que propaga la toxina y amplifica sus efectos. Los vehículos que no lleven célula quedarán fritos. Pues no te importará si cojo una. No, claro que no. ¡Por favor! ¡Vamos! ¡Vamos! Alfred, sé cómo acabar con el tanque del aguacero gracias a esta. ¿En serio? ¡Qué amable! Ahora, vuelvo al Batmobile. Tengo que encontrar el modo de conectar esta célula de nimbos al motor principal. Pero, señor, la toxina de Crane puede penetrar a través de las fibras del traje. Ni una máscara de gas podría protegerlo. Si permanece allí demasiado tiempo, no sé lo que podría ocurrir. Pues trabajaré deprisa. ¡Vuelta atrás, Batman! ¡Afronta tus miedos! Amobrus, espero que no esté planeando hacer lo que creo. Sería demasiado arriesgado e irresponsable hasta para usted. Es la única opción, Alfred. Señor, aunque el gas no lo incapacite inmediatamente, una dosis más podría causarle secuelas psicológicas a largo plazo. Tengo que quitar el núcleo de energía despacio, o se disparará el mecanismo de seguridad. ¡Se acabó, Batman! ¿Puedes sentir cómo fluye esa nutritiva toxina por tus venas? ¿Como repta hasta llegar a tu trastornada mente? ¡Yo sí que puedo! Te estoy haciendo más fuerte, Bruce. A cada segundo que pasa me siento más vivo. Señor. Relájate, respira hondo. Muy, muy hondo. Debes cansarte de esforzarte tanto. Tienes sueño y tú, Bats. ¡Muérete, Batsy! ¡Muérete ya! ¡Que viene el Joker y te atrapará! ¡Sigue espirando! ¡Traga miedo así! ¡Ríndete! ¡Estoy despierto y todo mi cerebro! ¡Tu materia gris ahora es verde! ¡Mi rey! ¡Aboble un secreto de pie! ¡Señor, te cae! ¡Dame un momento, Alfred! ¡Estaré bien! No tienes buena pinta, chaval Dentro de poco estaré al mando Piénsenlo bien que lo vamos a pasar Inteligencia, fuerza, brutalidad El paquete completo Gotan va a estar a nuestros pies ¿Y sabes qué es lo mejor? Que vas a estar ahí a cada paso que dé Observándolo todo desde el asiento del copiloto ¡No sé tú, coleguilla! Pero yo me muero de ganas ¿Se encuentra bien, Amobrus? Mejor Menos mal, es todo un alivio, señor